hola estamos aquí en el horario de Inés y vamos a enseñar los productos más característicos que es el hojaldre del cual sacamos pizzas, sacamos frivolidades tanto dulce como salado, hojaldre de manzana y ahora vamos a pasar a presentar los ingredientes los ingredientes que lleva el hojaldre son una harina de media fuerza que tiene que ser de mucha calidad para aguantar todo el peso que lleva encima de las cosas, sal y lo más importante en toda masa hojaldre es la margarina que nosotros usamos la hojaldámbar de man de morteles por su aroma, su sabor, su fácil manejo a la hora de trabajarla, su calidad y sobre todo por el desarrollo final del volumen que ha dado las piezas y cómo queda el hojaldre al final de la fronción que es lo más importante. Ahora vamos a preparar la masa y cuando la tengamos preparada os enseñamos cómo volvamos algunas piezas. Después de la basada cortemos la masa de aquí y vamos a proceder a añadirle la margarina. Luego para este tamaño de pasta ponemos dos placas. Como podéis ver por el vuelto porque no nos llega el olor pero tiene un olor espectacular que luego se nota al final del volumen. Bueno lo cerramos ahora mientras lo preparamos la pasaremos por la laminadora y os enseñaremos la pasta final para hacer el formador de piezas. Ya tenemos la masa que hemos incorporado la margarina y ahora pasamos a la laminadora y vamos a laminar. Seleccionamos el programa de hojaldre y empezamos. Después de hacer sencillo doble, sencillo doble, vamos a hacer el último doble que queda y ya pasamos atrás a sacar la masa preparada. Ya tenemos la masa aquí. Ha quedado una masa con la margarina bien integrada dentro de la masa. No se ve ni un que se ha mezclado bien. Se ha quedado en muchas categorías. Como siempre con una margarina que te da esta tranquilidad de que salga súper bien. Bueno pues ya está la masa aquí terminada. Ahora vamos a preparar los productos y os enseñamos el producto final. Hasta luego, espero que os haya gustado.